...a vez de la que voy a hablar, porque yo no utilizo mi programa para defenderme del barro que siempre me han tirado con ventilador a lo largo de todos estos años. Yo estoy harta siempre de gente que intenta embarrarme sin mostrar pruebas concretas, ¿no? Y Magali, por la torpeza de hablar así de mí, me c*** en Magali, me c*** en todo su c*** mundo. Magali Medina arremete y desabueva en contra de Cristian Suárez. ¿Tú acaso hiciste que yo fuera a ganar los premios Martín Fierro? Y es que luego que el argentino aseguró y declaró ciertas estupideces, anoche Magali terminó de hundirlo mandándolo a la mierda. Yo, como siempre, genero tanto odio, desprecio, como simpatía, como cariño. Entonces hay un público muy polarizado en cuanto a este programa a lo largo, desde el día uno en que me inicié. Gente que me quiere y gente que no me quiere. Vamos con alguien que de verdad no estoy para estarlo desmintiendo, porque Cristian Suárez es un NN en el Perú, siempre lo fue, salvo por la generosidad de Laura, que como dije, lo acogió, se enamoró de él y lo convirtió durante muchos años en su sombra, su acompañante, la persona que estuvo ahí, a la que llenó de cosas. Ese es un tipo que no ha conseguido nada por sí mismo, no es un tipo que uno no le puede exigir lauros, éxitos, triunfos, no ha conseguido nada, no lo ha conseguido. Por sí mismo yo desconozco que haya conseguido. Todos los años que estuvo acá fue el mantenido número uno del mundo de la farándula y esa es la imagen que tengo de él. Ahora, dice muchas mentiras porque es un fanfarrón, toda la vida lo ha sido, siempre lo ha sido, así lo ha sido, hay gente que le cree y bueno, yo no me voy a poner a su nivel. Yo recuerdo que lo encontré en la fiesta de los Martín Fierro, pero no le di mucha importancia porque me presentó a su esposa, me la presentó, fue muy amable conmigo, sobón como siempre ha sido, sobón. Yo estoy hasta acá de los sobones, a mí prefiero la gente que es frontal conmigo, que me critica y que cuando me ve no me dice un elogio, pero él es sobón, siempre lo ha sido. Y ese día que yo estaba en la fila con mi esposo, se acercó a presentarme a su esposa. En ningún momento escuché que me dijera algo fuera de lugar, porque yo no estaba acompañada de un monigote, yo no estaba sola, yo estaba acompañada de mi marido. Que si le hubiera escuchado a él decirme algún tipo de insulto, supongo que como caballero y esposo, hubiera saltado. Pero no fue así, creo que él más bien lo escuchaba porque yo, mi cabeza estaba en otro lado, mirando, viendo a las figuras de la televisión argentina que siempre admiré. Pero bueno, pero vayamos y este es un último informe que hacemos, porque de verdad es agotador tener que, porque si yo me pudiera a contestar todas las falacias y todas las leyendas negras y turbias que cada cierto tiempo se quieren tejer sobre mí, este programa sería bien aburrido. Y ustedes no vienen a este programa, no lo sintonizan noche a noche, para que sea un contestarle a cuanto pichirruchis se me aparezca por ahí, diciendo lo que se le ocurrió. Así que mejor vayamos a una nota que le explique nuevamente con manzanitas a este maleducado, que en la mañana mi reportero se comunicó con él y le dijo una sarta de lisuras, porque creo que aquel que no tiene argumentos insulta. Pero a mí, Cristian Suárez, yo a ti no te debo nada. Cualquier cosa que quieras decir, confróntalo con la organización del APTRA, que es la Asociación de Periodistas del Espectáculo y de la Radiofonía Argentinas, que tienen un premio muy prestigioso, que es el Martín Fierro. Que muchos quieran bajarle la llanta, decir que no, que no significa nada, que pagué para obtenerlo. No, a mí me llamaron. Y ahora él dice que se lo debo a él. Si a ti te debo un premio, Cristian Suárez, mira, mira, pichirruchis de mi corazón. Si a ti te debo un premio, si tú eres tan influyente en los premios Martín Fierro, ¿por qué no te premiaron a ti? Y eso, que según el organizador, el productor de este evento, dice que incluso te puso en la terna, pero que no ganaste. Entonces, si eres tan influyente, si pones acá, si quitas allá, ¿por qué no le diste, no te diste un premio a ti mismo? Y como dicen ustedes, el que se pica pierde. Como Laura me metió en el medio, y Magali, por la torpeza de hablar así de mí, me c*** Magali, me c*** en todo su c*** mundo. Luego que diga que la hurraca es la que se pica, el ex de Laura Bozo, Cristian Suárez, salió piconazo a despotricar contra Magali, con gruesos insultos, pero no te vamos a responder de la misma forma, sino que una vez más, con manzanitas desmenuzaremos tu mentira. Yo tengo las pruebas y las van a saber hoy, no te preocupes. O sea que Magali, todo lo que dijo hacer, y con Diego Suárez y todo eso, no te preocupes que tengo cómo demostrar todo lo que digo. Pero la agencia no era de Chivolín, y ayer lo pusimos en claro. Yo en ningún momento, en ningún momento yo dije que la agencia era de Chivolín, en ningún momento lo dije. Si Laura tuvo un error en lo que dijo, es un premio de Laura. Yo en ningún momento dije que la agencia era de Chivolín. Empecemos por esto, porque según Laura, tú le habías contado que los pasajes lo compraron en la agencia de viajes de Chivolín, y como ya mostramos que fue en la agencia encargada de comprar los pasajes de este canal, te tiraste para atrás, pero hay más. Y yo en ningún momento dije que usaron la empresa de viajes de Andrés Hurtado. Yo lo que dije es, Andrés Hurtado se hizo cargo de los pasajes. Entonces, ¿cómo lo hizo Andrés Hurtado? No lo sé. No lo sabes. Total, comparito. No, que tenían las pruebas. Porque después de vender humo en tus redes sociales, diciendo que mostrarás todo, en un programa lanzaron unos audios que supuestamente probarían que Chivolín compró los pasajes. Pero mejor escuchemos su disque prueba. Cristian, ¿cómo estás, querido? Hay que hablar con este hombre de allá, sí o sí. Si no, no podemos arreglar nada, porque no hay. Según Cristian, este audio demostraría que Diego Suárez, productor de los Martín Fierro, fue quien coordinó la compra con Chivolín para los pasajes de Magali. Ya ve, ¿dónde dice? ¿En qué momento? Pero mejor sigamos escuchando. Cris, vos hacerme caso a mí, que todo se va dando. Ahora tenemos que trabajar tranquilos. Imagínate si en una semana, dos, pudimos lograr lo que logramos. Imagínate en seis meses de trabajo. Con eso, el ex de Laura quería demostrar algún vínculo. Pero le afirme que aquel único vínculo que parece haber es el tuyo con el productor de los Martín Fierro. ¿Algún motivo en especial había? Mejor que el mismo organizador del tono. Te responda. Cristian Suárez sí trajo alguna publicidad, que realmente ni siquiera recuerdo cuál, como la trajeron otras personas. Si comercialmente esto funcionaba bien, yo quería que él se ocupe, que obviamente pueda comercializar el premio. Pero él no tiene ninguna relación, no tiene absolutamente nada con el premio, no tiene absolutamente nada con Aptra, no tiene absolutamente nada con la producción, no tiene nada. Pero para el ex de la señorita Laura, esto no es así. Y en horas de la tarde de hoy, amenazaba con contar su poder en los premios Martín Fierro. ¿Pero tú qué inferencia tienes en los premios Martín Fierro, Cristian? Ya se enterará, no te preocupes. Ya se van a enterar. Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias.